Cati Juinao denunció un gaslighting institucional empleado por Petro tras crisis, esto ya es de manicomio. La congresista argumentó que el mandatario promovió una narrativa falsa sobre el suministro de combustible para aviones, a pesar de las alertas y fallas confirmadas por diferentes entidades. Caterin Juinao, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, generó controversia con sus recientes críticas al presidente de la República, Gustavo Petro, y a su manejo de la crisis de combustible aéreo en Colombia. A través de un mensaje en su cuenta de X y un video en Instagram, la congresista acusó al mandatario de emplear lo que ya denominó gaslighting institucional, un término psicológico que describe el intento de hacer que alguien dude su propia percepción de la realidad, pero llevado al gobierno. La polémica surgió en medio de un aparente conflicto entre las declaraciones oficiales y la situación en el sector aéreo del país. A pesar de las afirmaciones del presidente Petro y de Copetrol de que el suministro de combustible aéreo estaba en orden, la crisis se agravó con la alerta de una escasez de jet fuel que impidió el funcionamiento normal de varias empresas aéreas. Este escándalo se intensificó el 16 de agosto, cuando Ecopetrol confirmó problemas en la refinería de Cartagena, Reficar, lo que afectó supuestamente el suministro de combustibles. Posteriormente, Terpel alertó sobre una limitación en el suministro de combustibles, incluyendo el jet fuel. Como respuesta, la empresa petrolera del país anunció la importación de 100.000 barriles de combustible para aviones, programada para llegar entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, pero la supuesta crisis provocó a la cancelación y reprogramación de vuelos, sin justificación, como mencionó el mandatario. Reacción de Caterin Juinao a la alerta de un supuesto desabastecimiento de combustible. Caterin Juinao, en su mensaje en X, criticó duramente al presidente Petro, afirmando que este intento de minimizar la crisis representa un claro caso de gaslighting institucional, enumeró los eventos recientes y acusó al mandatario de estar propagando la crisis. Ecopetrol confirma falla en Reficar. Terpel alerta a limitación en el suministro de combustibles. Aeronáutica civil, Aerocivil, autoriza cancelación y reprogramación de vuelos. Ministerio de Transporte confirma importación de 100.00 barriles y posible afectación en precios de etiquetes. Aerolíneas anuncian cancelación de vuelos. A pesar de todo, Petro nos dice que nada de esto es verdad. Que todo es por el aumento del turismo extranjero y la reactivación económica y anuncia investigación a Terpel. Esto ya es de manicomio, se leyó en el mensaje de la representante. Además, en su video de Instagram, Juinao explicó el concepto de gaslighting institucional como un intento de hacer que la ciudadanía dude la realidad que vive, comparándolo con la manipulación psicológica en relaciones personales tóxicas, según sus palabras. La congresista expresó su frustración por lo que percibe como una falta de reconocimiento de los problemas reales que enfrentan los ciudadanos, acusando al gobierno de ignorar los problemas y tratar a la población como si no tuviera capacidad para comprender la realidad. Ustedes saben que es gaslighting institucional, eso que ahora hablan en salud mental, que es cuando en una pareja tóxica una de las personas le hace creer a la otra que todo lo que la otra persona está viviendo es mentira, dijo Juinao en su intervención. La congresista continuó, afirmando que el gobierno estaba tratando de convencer al pueblo colombiano de que su percepción de la realidad está equivocada. En su discurso, Juinao también destacó que las declaraciones del presidente Petro contradicen los pronunciamientos de otros funcionarios de su administración, lo que agrava la confusión y desconfianza en torno al manejo de la crisis. La congresista expresó su frustración al sugerir que el jefe de estado parece considerar a la ciudadanía como poco más que un público dispuesto a aceptar cualquier versión oficial sin cuestionamientos.